El nuevo Guambo TT actualizado al 2024 que viene a quitarle el título al Mikul KP2. Saludos digitales para todos, soy Javier Guerrero y aquí tengo uno de los proyectores más top del mercado, el Guambo TT. Y que muchos me habían pedido en los comentarios que revisen y ahora entiendo por qué. Es una máquina increíble, muy recomendable y tienes que ver lo bien que funciona. Pero antes, este es el último recordatorio del sorteo de la rifa test del Smart TV Gaming TCL de 65 pulgadas. Se hará mañana 3 de diciembre a las 9 de la noche y si participaste en él, atento al video en vivo. Pero si no alcanzaste, ya puedes participar en el segundo sorteo de la rifa test por un Smart TV Samsung Crystal 2024 de 65 pulgadas con su respectivo Soundbar efecto envolvente de 40 watts. Escanee este código QR o ingresa desde el link de la descripción y participa ya. Ahora sí, vamos a su unboxing. En este cartón llegó de importación el Guambo TT. Su caja de empaque es muy cuidada, bonita y con mucha información. En el interior hay una pequeña guía de inicio. El proyector Guambo TT en su bolsa. Un adaptador de voltaje de buena potencia ya que es de 19 voltios y 6.3 amperios. O sea, 120 watts que necesita para generar sus 650 lumen SANSI. También encontramos un cable de energía y un control remoto muy diferente al de todos los Guambo. Mucho más completo con teclado numérico y acceso directo a Netflix ya que el TT integra esta certificación. Y este es el Guambo TT en un elegante color negro mate. Diferenciándose de los demás proyectores Guambo que generalmente son blancos. Al frente está dividido en dos sectores con anillos plateados. Arriba la lente de vidrio de 5 centímetros y debajo el ventilador que expulsa el aire caliente. Y esta es la cámara de autoenfoque. En ambos laterales no tiene nada. En la parte superior tiene su botón de encendido y en la parte posterior están sus conexiones. La entrada de voltaje, una entrada USB, una entrada HDMI, un pulsador RESET y una salida de audio analógico. En la parte superior de esta rejilla están los dos altavoces y debajo la zona de ingreso de aire fresco. Por último en la parte inferior tiene una rosca para trípode y además de sus cuatro patas de goma. El Guambo TT pesa unos 2 kilos y es muy cómodo de manipular, incluso con una sola mano. Pueden ver que el acabado no es premium pero sí de muy buena calidad. Y además en ese elegante color negro se ocultará fácilmente en la oscuridad de una sala. El Guambo TT es un proyector que destaca por su elegante color negro con filos plateados, su certificación de Netflix y su excelente potencia de proyección. Pertenece a la nueva generación de proyectores Guambo 2024 y se consolida entre los más bonitos y más vendidos de la marca. No solo por su acabado sino que sus especificaciones son realmente potentes para esta gama de proyectores y su precio está por debajo del proyector Mozart. También de Guambo. Al Guambo TT lo podrás encontrar en su tienda online a 329 dólares, pero usando mi link de afiliado te ahorrarás 40 dólares ya que está rebajado a 289. No está mal, ¿eh? Es un proyector que recomiendo si tu presupuesto no puede superar los 300 dólares, pero si tienes un presupuesto mayor tienes el Guambo Mozart 1 y también la joya de la corona, el Guambo Mozart Pro que pronto revisaré y todos ellos con un link de descuento. Además tienen envío gratis a varios países de América, pero lamentablemente no a todos. Una vez instalado el Guambo TT sobre un trípode resistente nos pedirá una configuración inicial, e incluso realizó una actualización de firmware para estar a lo último de este 2024. Luego de eso el Guambo TT hace su primer enfoque automático para proyectar la interfase principal y ya está listo para usar. Si recuerdan un poco, esta es la misma interfase Linux del Mikul KP2. No digo que sea una copia porque Linux es libre, pero Guambo ha decidido usar esta misma interfase para su TT. Todo es igual que en el KP2, incluyendo el menú de opciones. Es muy rápido y muy completo. Con respecto a las correcciones puedes hacer zoom de pantalla, pero no encontrarás otras correcciones manuales porque todo lo demás lo corrige prácticamente en automático y sorprendentemente lo hace muy bien. Lo puedes mover en cualquier ángulo o posición y siempre corrige en dos pasos. En un paso hace el enfoque y en el otro corrige el trapezoide. Y no exagero diciendo que es muy rápido haciéndolo. También cuenta con la función inteligente para evitar objetos antes de proyectar y lo hace bastante bien y de forma muy precisa. Si no, mírenlo ustedes mismos. Además pude probar la proyección en tres niveles de iluminación de mi sala. Abrillo máximo donde efectivamente se opaca, pero en mi sala esto le pasa a cualquier proyector. Abrillo medio donde ya la proyección es disfrutable. Y a oscuras donde obviamente genera su mejor proyección. El sistema operativo del Guambo TT es Linux. Está recién actualizado y va muy bien. Tiene su propia App Store con muchas aplicaciones interesantes. Aunque este sistema lo pueden obviar con una buena TV Box. Instale TikTok de entre sus aplicaciones nativas y va excelente. Incluso te permite abrir los comentarios e ir leyendo conforme avance el video. También integra un navegador muy bueno y fácil de usar. Con los botones mueves este cursor y te permite navegar con bastante facilidad. Está mucho mejor que otros navegadores que he usado en Android. Y el plus del Guambo TT es que integra la certificación de Netflix igual que en el KP2. Y aprovecho para recomendarte a mi patrocinador de cuentas de streaming, Gans Go. Donde podrás comprar perfiles de cuentas premium. Mucho más baratas que en su página oficial. Y que de verdad funcionan. Si no, mira como mi perfil número 3 de Netflix abre perfectamente bien. Y lo puede usar a full. En el Guambo TT puedes usar Netflix en la máxima resolución del proyector. O sea, full HD. Y eso ya es bastante. Porque la mayoría de proyectores solo pueden proyectarlo en SD o resolución estándar. Son pocos los proyectores que tienen la certificación oficial de Netflix. Y la calidad es muy pero muy buena. Y no exagero. Tenía un par de invitados en casa que se quedaron asombrados con lo bien que se ve este proyector. Y aún con luz, la calidad de las imágenes es buena. Claro que el brillo se opaca, pero la nitidez se mantiene. Para comprobarlo más de cerca le tomé una fotografía a esta escena. Y mira como se ven los detalles. Aún de cerca, la calidad es buena. Píxeles más pequeños y muy buena definición. ¿Qué les parece a ustedes? Linux también tiene sus aplicaciones de duplicación de pantalla. Y va bastante bien en el OneBot TT. Me pareció fluido y eficiente. Además, sigue funcionando aunque apague la pantalla de tu celular. Lo cual es importante para evitar que se descargue mientras proyectas. Pero lo mejor es que lo compares tú mismo con el típico video del péndulo. Y te reto a detectarle si tiene o no retardo de transmisión. Bueno, si lo detectas, este retardo es muy pequeñito y casi no se nota. Pero la forma más precisa de medir el retardo es con mi medidor de Input Lag. Y este nos dirá qué tan rápido procesa su puerto HDMI. Y como ves, tiene 49 milisegundos de Input Lag. Nada mal, ¿eh? Es casi el mismo valor de mi Smart TV Sony. No es tan bajo como el de una PC, pero son dispositivos diferentes. Y además, este es el Input Lag más corto que he medido en un proyector. Y eso lo puedes comparar en mis anteriores videos. Con respecto a la potencia de sonido, alcanza los 85 decibeles en volumen máximo. Por lo que no habrá problemas para que todos oigan en una sala grande. Y con respecto al brillo generado por el Guambo TT, de acuerdo a sus especificaciones es de 650 lumen Sunsea. Y sí me parece una proyección bastante buena y brillante. Pero después de medirlo y capturar la medida, obtuve unos 700 lux de iluminación, que es relativamente cerca a los 600 lumen Sunsea. Ahora llevemos al Guambo TT a las 150 pulgadas de mi pantalla completa. Luego del autoenfoque y de hacer coincidir las cuatro esquinas con la corrección trapezoidal, ya tenemos al TT proyectando a 150 pulgadas. Si bien en las especificaciones del Guambo TT dice pantalla máxima hasta 120 pulgadas, no hay ningún problema en llevarlo hasta las 150 pulgadas y eso te lo aseguro. Porque como puedes ver, la calidad es excelente. Las películas se ven muy bien, tanto en sus escenas medio oscuras, pero claro, mucho mejor en sus escenas iluminadas. Igual que con el KP2, con el Guambo TT podrás disfrutar de un verdadero cine en casa, con una resolución más que aceptable, un brillo decente y un sonido suficiente para oír bien. Aunque si lo potencias con un altavoz Bluetooth sería excelente. Prender la luz de mi sala provoca que la proyección se opaque, pero ya sabes que esto le ocurre a la mayoría de proyectores, sobre todo los que están por debajo de los 2500 lumens. La mayoría de proyectores domésticos y costo medio son para usarlos a oscuras, solo así podrás aprovechar todas sus capacidades. Efectivamente amigos, no me mintieron cuando me decían que el Guambo TT es un buen proyector, igual que los últimos proyectores que ha lanzado Guambo, claro. Yo lo recomiendo 100% porque tiene lo que muchos quieren. Resolución Full HD, bueno lumen Sansi, nitidez, calidad de proyección y todo esto por debajo de los 300 dólares. Además, funcionando a 100 pulgadas proyecta imágenes de mejor calidad. El brillo es uniforme y homogéneo en toda la pantalla. Como puedes ver no hay zonas con manchas de luz y en las esquinas la nitidez es igual que en el centro. Entonces puedo confirmar con seguridad que a partir de aquí, o sea con Full HD y con 600 lumen Sansi, empiezas a tener una proyección de calidad. Por debajo de eso es aceptable, pero no lo verás con esta calidad. Si bien este no es un video de un versus, decidí dedicar algunos segundos para compararlo con el Mikul KP2, sin pruebas exhaustivas ni nada, solo interfase y algunas imágenes. Como ven, ambos utilizan la misma interfase Linux y también el mismo menú de opciones y configuración, y ambos la mueven con completa fluidez. Es cierto, el KP2 tiene un poco más de brillo, pero también ten en cuenta que cuesta un poquito más. Ambos proyectan imágenes muy buenas hasta las 150 pulgadas, pero a 100 pulgadas obtendrá su mejor desempeño. Sí lo recomendaría para jugar porque pese a que no son gamer, su input lag no es exageradamente alto, e increíblemente también es igual en ambos. Por lo tanto, muy buenos proyectores los dos. Y si te decidiste por alguno de ellos, te dejo los links de compra en la descripción del video. Otro producto estrella de Huambo. Ya me lo habían recomendado y estaban en lo cierto. Para mí es completamente recomendable si no quieres pasar la barrera de los 300 dólares. Es como un KP2, pero con un poquito menos de brillo. Y también un poquito más barato. Ahora, si tu presupuesto te permite pagar más de 300 dólares, está el Huambo Mozart 1. Obviamente con mi cupón de descuento a 320. Pero si puedes ir por el mejor, en dos semanas me llega el nuevo y exclusivo Huambo Mozart Pro. Y este ya integra Android TV certificado. ¿Será la bomba? Toda esta nueva generación de proyectores que ha lanzado Huambo están geniales. Aquí ya solo es cuestión de presupuesto. O de suerte. Porque a todos ellos los tendré en la rifa tech. Y con ganas de irse a un nuevo hogar que los quiera adoptar. Gracias por ver el video completo. Y suscríbete como Dios manda para que estés al día con la tecnología. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.